Tengo algo que contarte. La posibilidad de que el fracaso de Ucrania lleve a una mayor intromisión de la OTAN en el conflicto es más clara en estos momentos que nunca. De hecho, el mar podría ser la punta de la lanza de Occidente contra Moscú. Acompáñenos en esta increíble historia y no cambies de canal. La OTAN todavía preserva una ventaja militar sobre Rusia. El mar. La organización euroatlántica derrotada en Ucrania se prepara para atacar a Rusia instalando un cordón sanitario marítimo sobre el país euroasiático. Presuntamente aprovechar al máximo tal ventaja sobre Moscú. Rusia debe afrontar la defensa del territorio y las fronteras más grandes del mundo. Un reto sin dudas de enormes proporciones. La OTAN está convencida que mantiene la hegemonía marítima mundial, pues Moscú le tiene una sorpresa. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande La OTAN cifra grandes esperanzas en su dominio del mar. Evidentemente, Estados Unidos y Reino Unido, como potencias marítimas, son los verdaderos impulsores de esta política de cerco contra Moscú. Te contamos todo lo ocurrido. Según el medio crónica web, la OTAN se prepara para un reforzamiento de la marina conjunta del componente en el marco de los ejercicios militares del organismo Steadfast Defender 24, los mayores desde la Guerra Fría, que se están ejecutando actualmente en el mar Báltico hasta el 14 de marzo. En especial, subrayó el medio, la OTAN intenta dar un nuevo impulso a la potencia naval del organismo para amenazar directamente a Rusia. La potencia naval de la OTAN es muy superior a la de Rusia, cuyo principal propósito es defender su territorio, indicó la nota. La nota del medio señaló que las estrategias militares rusas temen que mediante ataques marítimos de la Alianza fácilmente puedan ser impactados objetivos en pleno territorio ruso. En efecto, como bien se conoce, Rusia es la nación más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros y limita con 15 estados, la mayoría hostiles. Efectivamente, según reportó el medio citado, la gran demanda de atención de Moscú en la defensa de sus enormes fronteras representa una ventaja comparativa para la OTAN, que refuerza su marina de guerra conjunta, mientras Moscú debe distraer recursos necesarios en Ucrania. Al obligar a Rusia a comprometerse con sus propias defensas en el dominio marítimo, se desviarían recursos críticos, indicó René Valleta, experto del Royal United Service Tant británico, citado por Crónica Web. Principalmente los destinados a Ucrania, agregó. Los grandes gastos de Moscú en su ejército terrestre, tanto por las defensas fronterizas como la operación sobre Ucrania, pueden obligar al Kremlin a desviar grandes cantidades de recursos para sostener las defensas en los mares adyacentes y de las patrullas marítimas de la OTAN. Según el medio español El Independiente, los ejercicios Steadfast Defender 24 simulan un escenario hipotético donde Rusia ha hecho una operación militar sobre Polonia. En ese caso, la Marina de la OTAN jugaría un papel fundamental en la respuesta a Moscú, entendida en Bruselas como una ventaja sustancial sobre el ejército de Rusia. Teóricamente, existen ventajas del organismo euroatlántico, casi insalvables para Rusia, que en una confrontación directa con Occidente, dejaría a la nación de El Oso en claras desventajas contra sus adversarios. No obstante, Vladimir Putin puede tener más de una sorpresa preparada. Rusia se ha preparado conscientemente para todos los escenarios posibles. En efecto, amén de que su flota marítima no iguala a la de sus adversarios occidentales, ha tomado las medidas pertinentes ante cada situación. Ya lo vas a conocer. La alianza puede expandir su área sobre la cual Rusia debe defender su territorio en el mar, añadió René Valetta. Agregó que la OTAN está expandiendo su capacidad de ataque terrestre y operando en nuevos escenarios donde Rusia no se ha tenido que defender históricamente, en especial en las zonas fronterizas de Escandinavia. Estos ejercicios demostrarán la capacidad de la OTAN para desplegar rápidamente fuerzas desde Estados Unidos y otras partes de la alianza, indicó un informe del ente euroatlántico. El liderazgo lo mantiene el general del ejército de Estados Unidos, Christopher Kavoli, con un comando conformado por oficiales de varios países de la OTAN. El despliegue militar de la OTAN es notoriamente desproporcionado según el portal Escenario Mundial. La expansión a las naciones fronterizas con Rusia es importante. Agentes e instructores, más los servicios de inteligencia, tienen presencia en los estados bálticos y Polonia. El ejército de Rusia duplicará su presencia militar a lo largo y ancho de la frontera con Finlandia, según medios rusos. Nuevo integrante de la OTAN, lo que significa ver frente a frente a los comandantes del ente euroatlántico. Todo esto es un fino muro de contención orquestado por Washington contra Moscú. A pesar de que Moscú no cuenta con una flota respetable, al menos a los niveles de la OTAN, el portal Zona Militar reportó que Rusia tiene un antídoto para esa desventaja en áreas estratégicas como el Báltico, entre ellos la capacidad misilística de largo alcance, capaz de destruir embarcaciones enemigas. Desde el cosmódromo de Plesetsk y el polígono militar de Kura, indicó el medio castrense, Rusia mantiene emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales ICBM Sarmat, listos para responder a cualquier amenaza en los mares. En efecto, consciente de la ventaja estratégica de la OTAN en el Báltico, por ejemplo, que en el Steadfast Defender 24 concentra 50 buques de guerra de todos los miembros del ente agresivo, Rusia podría apuntar con sus misiles Sarmat y neutralizar la amenaza. Estados Unidos y sus socios han concentrado alrededor de 20.000 marinos en este simulacro. Pero sería incompleto no sumar que la OTAN tiene un despliegue terrestre similar al marítimo. Según el medio, el independiente, otros 70.000 hombres de infantería y caballería realizan operaciones simuladas en Alemania, Polonia y las naciones bálticas. Es decir, una amenaza global contra Moscú. Hoy Rusia está realizando con confianza las tareas a gran escala de la política marina nacional, indicó Vladimir Putin, agregando esta impactante noticia para Occidente. Solo este año se sumarán 30 nuevos buques de guerra de diferentes clases. El patriotismo que está en el centro de nuestra cultura naval ayuda a cumplir todas las tareas del Estado a nuestros marineros, agregó el jefe del Kremlin, en cuanto a la moral combativa y entrega del personal militar ruso, tanto oficiales como al resto del ejército, mostrando su compromiso con la defensa del país en amplios teatros de operaciones. La guerra ha dado enorme experiencia militar a Rusia. Deslizó como para recordar que no habrán acuerdos con Occidente a medias. Nuevas armas, nuevas tácticas. Vemos dónde están los problemas, aseguró. En todo caso, si Occidente prepara nuevos escenarios de agresión, Rusia espera como el tigre agazapado para atacar a su presa. En total, según el medio cubano o prensa latina, los ejercicios contarán con 50 buques, desde portaaviones hasta destructores, 80 casas, helicópteros y aviones no tripulados, 1.000 vehículos de combate, incluidos 130 tanques y 530 vehículos blindados. En total, participan 124.000 soldados. Un despliegue monumental en momentos en que Ucrania está al borde del colapso militar. En todo caso, pensar que pueden ganar la guerra en el mar y utilizar los océanos como un arma de disuasión para Rusia, solamente han acelerado la capacidad de este para neutralizar y destruir con capacidad armada o operativa cualquier amenaza. Perderán si intentan cualquier aventura. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande